Te preguntás a mí, porque son todos democráticos, republicanos, no que al gobierno que viene le vaya bien. Yo quiero que le vaya mal, quiero que le vaya mal, porque si le va bien a mi ley, no va muy mal a todos nosotros. Todo lo contrario que dicen estos republicanos de última hora, que dicen, no, si le va bien al gobierno, le va bien a todo el pueblo. No es verdad, hay gobiernos que le ha ido muy bien y le fue muy mal al pueblo. Entonces yo quiero que a mi ley... No, bueno, ¿cómo le puede ir bien al pueblo con un ajuste de no sé cuánto? ¿A cuánto se puede suficitar? ¿Es el 13%? Es absurdo, o sea, es absurdo. Con privatizando el PF, privatizando los medios públicos, no hay manera de que algo pueda que vaya bien con eso.